El trabajo que voy a presentar es la evaluación del ozono como un tratamiento alternativo a la cloración en la industria de cuarta gama. Como todos sabemos, la agricultura juega un papel clave en la intensificación del estrés hídrico debido al alto consumo de este recurso. Con respecto al sector agroalimentario, cabe destacar la industria de cuarta gama debido a su crecimiento exponencial en la última década y al elevado consumo de agua potable durante el proceso industrial, principalmente en la etapa de lavado de los vegetales, debido a que esta industria es la industria que comercializa los productos frescos listos para su consumo directo. Estos vegetales presentan una contaminación asociada, tanto química y microbiológica, y por lo tanto el agua de lavado o agua residual generada por esta industria presentará la misma contaminación. Con respecto a la contaminación crímica, esta está formada principalmente por un cóctel de pesticidas utilizado en la etapa de cultivo y con respecto a la microbiológica, cabe destacar la presencia de dos patógenos relacionados con los alimentos altamente infectivos, como son E.colio 157H7 y Salmonella entérica. Por lo tanto, para evitar el riesgo microbiológico durante la industria y la posible contaminación cruzada de los productos durante la etapa de lavado, la estrategia industrial más empleada es la adición de productos clorados durante la etapa de lavado. Sin embargo, como todos sabemos, la utilización de cloración tiene importantes desventajas, siendo una de las más importantes la generación de sus productos clorados y tóxicos. Por esta razón, el empleo de la cloración ha empezado a prohibirse en diversos países europeos. Por lo tanto, es necesaria la búsqueda de procesos alternativos que disminuyan el riesgo químico y microbiológico. Además, si el tratamiento alternativo empleado es apto para generar un agua con una calidad apta para el reuso, sería posible reutilizarlo en el riesgo de estos mismos cultivos, reduciendo el estrés hídrico y la huella hídrica de la industria de cuarta gama y cumpliendo con los objetivos de economía circular del agua. Entre los procesos alternativos con más posibilidad de ser implementados, destaca el ozono por las razones que todos conocemos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es la evaluación del proceso de ozono convencional y con adición de perósidos, más conocido como proceso perosone, para la desinfección y eliminación de microcontaminantes de manera simultánea y a escala planta piloto. Una vez realizado el tratamiento de este agua, se reutilizó para el riego de dos vegetales de consumo en crudo. Además, se evaluó el coste de tratamiento, una evaluación ecotóxica del agua generada y, por último, se llevó a cabo una evaluación de riesgos tanto químicos como microbiológicos de los vegetales recolectados. Los patógenos empleados como objetivo de desinfección fueron los dos mencionados anteriormente. Con respecto a los microcontaminantes, se seleccionaron seis pesticidas, normalmente asociados con el agua de lavado de esta industria, de los cuales cuatro de ellos son sustancias prioritarias, de acuerdo con las últimas normativas de legislación europea. Con respecto a la evaluación ecotóxica, se eligieron dos organismos, Vibroficiary, como un modelo para poder estudiar el posible efecto tóxico en el medio ambiente de la descarga del agua tratada, y Lechuga, un ensayo de fitotoxicidad con Lechuga, para poder estudiar la posible idoneidad del proceso para la reutilización de riego una vez tratada. Todos los ensayos se llevaron a cabo a planta piloto, con un volumen de 10 litros de agua simulada de la industria de cuarta gama. Con respecto a los ensayos de reutilización, estos se llevaron a cabo en un invernadero experimental, bajo condiciones controladas, y se estudiaron dos tipos de vegetales de consumo en crudo, Lechuga, como un vegetal representativo de hoja, y Rábano, como un vegetal representativo de fruto o raíz. Se llevaron a cabo tres ensayos de riego distintos y en distintas habitaciones para evitar una contaminación cruzada, un control positivo, en el cual los vegetales se riegaron con el agua sin tratamiento, un control negativo, donde se empleó agua mineral, y, por último, con el agua zonada obtenida tras el tratamiento de la misma. Una vez finalizado el ciclo de cultivo de ambos vegetales, se llevó a cabo una evaluación, tanto microbiológica como de absorción de contaminantes de los vegetales recolectados. Esta evaluación microbiológica se llevó a cabo mediante el plaqueo del extracto obtenido mediante un proceso de extracción mecánica, mientras que la evaluación de la absorción de microcontaminantes en los vegetales se llevó a cabo mediante un estudio con cromatografía líquida acoplada a un detector de masas. Las condiciones de tratamiento evaluadas fueron la ozonización del agua al pH natural de agua y al pH básico y el proceso perozone a estos mismos pH, pero con una adición de peróxido de hidrógeno de 20 miligramos litros. Los resultados de desinfección mostraron para ambos patógenos como la mejor condición fue la obtenida para el proceso de ozonización al pH natural del agua, en la cual se alcanzó el límite de detección en solo 2 y 4 minutos para E. coli y Salmonella, respectivamente. Con respecto a los resultados temidos para la eliminación de microcontaminantes, las mejores cinéticas de degradación se obtuvieron para los procesos de ozonización al pH natural de agua y pH básico, además de para el proceso perozone a pH básico. Sin embargo, y como no se observaron diferencias significativas en estas cinéticas de degradación para estos tres procesos, la mejor condición para la eliminación de microcontaminantes fue también la ozonización del agua al pH natural, evitando de esta forma costes adicionales de operación. Con respecto a los resultados obtenidos de la ecotoxicidad del agua tratada, se observó un leve incremento de la toxicidad para el agua ozonada y un incremento de la toxicidad muy alta para el agua tras el proceso de cloración. En línea con esto, los resultados obtenidos para el proceso de evaluación de la ecotoxicidad en lechuga mostró ningún efecto significativo y tóxico para el agua ozonada, mientras otra vez el agua clorada presentó un efecto tóxico, por lo tanto, indicando la no idoneidad del reuso de este agua tratada. Además, en el análisis de costes, se pudo observar como el proceso de ozonación no es viable económicamente desde el punto de vista del tratamiento de este agua y su posterior vestido a la red de abastecimiento. Sin embargo, si se tienen en cuenta los resultados obtenidos de toxicidad para la cloración, los cuales indican la no idoneidad del reuso de este agua y la idoneidad de la reutilización para riego del agua ozonada, se podrían reducir los costes del tratamiento de lavado de esta industria, siendo de esta forma la ozonización competitiva, siempre y cuando el agua ozonada se utilice posteriormente para el riego de los vegetales de esta misma industria. Con respecto a los resultados obtenidos en la absorción de microcontaminantes de los vegetales recolectados, se observó una reducción significativa de más del 90% para ambos vegetales regados con el agua ozonada con respecto a los vegetales regados con el agua sin un tratamiento previo. Con estos resultados experimentales obtenidos, se llevó a cabo una evaluación del riego del consumo de estos vegetales para la exposición combinada a los 6 microcontaminantes. Los resultados de este análisis mostraron que no hay un riego significativo para el consumo de estos vegetales tanto para aquellos que han sido regados con el agua sin tratar como los regados con el agua ozonada. Sin embargo, se observó una reducción del riego para el consumo de en torno al 90% cuando se ría con el agua ozonada. Con respecto al análisis microbiológico de los vegetales recolectados, se llevó a cabo un análisis del 33% de las muestras analizadas, es decir, 33 muestras para cada ensayo de riego y cada cultivo. Los resultados de este análisis mostraron una total ausencia de contaminación microbiológica para todos los vegetales regados con el control negativo, es decir, agua mineral, y los regados con el agua tras el tratamiento de ozonización. Mientras que los vegetales regados con el control positivo del agua sin tratar mostraron todos una gran carga de contaminación microbiana. Con estos resultados experimentales obtenidos, se llevó a cabo un análisis cuantitativo del riego microbiológico de la ingesta de estos vegetales. Los resultados de este análisis cuantitativo mostraron unos riesgos de infección muy altos para los vegetales regados con el agua sin un tratamiento previo, mientras que este riego de infección se redujo en todos los casos a más del 99,99% para los vegetales regados con el agua zonada. Las principales conclusiones de este estudio son que se ha demostrado la capacidad del ozono para desinfectar y eliminar microcontaminantes en agua de lavado de la industria de cuarta gama. El agua zonada presenta una menor toxicidad que la clorada, tanto para su descarga ambiental como para su reuso agrícola. Los altos costes de tratamiento del proceso de ozonización se ven compensados con el reuso agrícola del agua tratada y el reuso del agua zonada para riego de vegetales de consumo en crudo reduce considerablemente ambos, tanto el riego químico como microbiológico, de la ingesta de los mismos. Y, por último, la implementación de este proceso permitiría reducir los subproductos tóxicos generados del proceso convencional de cloración y la reutilización del agua tratada para el riego agrícola, disminuyendo tanto la escasez de agua como la huella hídrica de la industria de cuarta gama y, además, cumpliendo con los requisitos de economía circular de agua. Muchas gracias por su atención.